En el municipio de Puerto Wilches, exactamente en la Ciénega de Paredes, fueron entregados por parte de Ecopetrol seis tipos distintos de especies de árboles, las que se distribuyeron a las comunidades de la Ciénega y que son avalados por las autoridades ambiental para las actividades de reforestación. Alessandra Acevedo, profesional del Entorno de Gerencia de Prosperidad Social de Ecopetrol, manifestó que con estas entregas se realizará el equilibrio ecológico de la Ciénega de Paredes. Puerto Wilches es un municipio con alta riqueza en sus cuerpos de agua. Ecopetrol se encuentra comprometida con la preservación y conservación de estos ecosistemas. Es por ello que con la entrega de los mil árboles a la comunidad de Puerto Wilches, queremos contribuir al equilibrio ecológico de la Ciénega de Paredes y a sumarnos en este esfuerzo colectivo para protegerla. Se espera que a través de estos trabajos de la mano con las instituciones locales y regionales, se mejoren las condiciones de los territorios ecológicos donde operan y contribuyen al desarrollo sostenible.